No tenemos a Ronaldo y mucho menos a Neymar El mundial comenzó y el tri debuta en poco tiempo Sea bienvenido a Moikas Hoy estaremos analizando la previa de lo que será el partido del debut de la selección en el mundial Y todo lo que eso conlleva Recuerda que si te gusta este video puedes suscribirte para subirte a la Moikas neta Y sobre todo activar la campana de notificaciones Que aparte que es gratis y es muy fácil de hacerlo En esta etapa de mundial estaremos muy activos También no olvides dejar tu poderoso like Y ya sin tanto rodeo ¡Vamos de una! ¡Pal video! Todos aquí sabemos que el tri no genera mucha ilusión en la afición Algunos ya dan por seguro que no pasarán de fase de grupos Otros que llegarán a donde siempre, es decir, a octavos de final Y otros pocos que México dará la sorpresa para llegar a quinto partido Bueno, pues todo eso que se piensa y todas las especulaciones Cada vez toman menos relevancia Porque el momento de la verdad está cada vez más cerca Y todo lo que se pueda decir y especular Se termina cuando la pelota comience a rodar en el campo Más que ilusiones o especulaciones Vamos a tratar de analizar el partido contra Polonia De una forma objetiva y realista Primero lo primero ¿Cómo se le jugará a Polonia? Bueno, lo ideal o no lo ideal Pero lo más realista será que Tata salga con un 4-3-3 de toda la vida Considero que no es lo ideal Pero es por seguro que así será En la portería seguramente saldrá con Ochoa Inamovible y vaca sagrada Así como compadre del minuto Tata Martino En la lateral derecha con Jorge Sánchez De centrales Montes y Héctor Moreno Y en la lateral izquierda Jesús Gallardo Como contención Edson Álvarez Aunque se corría el rumor que podría no arrancar de titular en el equipo Sin embargo, esa teoría se ha ido diluyendo con el tiempo Y es muy probable que Edson sea el que arranque de titular Y acompañando a Edson Álvarez estarían Luis Chávez y HH O tal vez Guardado Y un poco más adelantados en el ataque Aquí ya las cosas se ponen más complicadas Para tratar de acertar a quienes pondrá Porque pues todos sabemos que el tridente titular no está completo Y en los amistosos el Tata casi no repitió delantera Pero podemos tratar de acercarnos mucho A lo que el Tata podría poner Que sería Chucky Luzano Vega en la otra banda Y como delantero centro Cada vez se hace más fuerte la teoría de que será el mellizo Porque pues todos ya sabemos que es el consentido del Tata Y bueno, de esta posible alinación Yo pondría a Arteaga por Gallardo A Edson Álvarez tampoco lo pondría de titular Y aquí muchos me van a afundar Pero voy a explicar por qué lo haría No me parece una buena idea poner a Edson Álvarez Porque será el encargado de parar a Lewandowski Ya que es bastante impulsivo Y en un descuido puede cometer un penal O una falta innecesaria Por esta razón y también por las amarillas Yo me guardaría a Edson Álvarez para el partido contra Argentina Porque ahí sí vamos a necesitar a gente que llegue al choque Y el que debería de tomar el lugar de Edson Para mí es HH Que aunque es cierto que es lento El tipo tiene una gran técnica y una misión que muy pocos tienen Y el último cambio muy necesario Que haría es el de Rogelio Funes Mori Porque todos ya sabemos que el tipo viene sin ritmo de juego Y de una lesión Y el que pondría sería a Henry Martin Ya que anda bien físicamente y con un perfil bajo es efectivo Obviamente cuando le dan la oportunidad y le dan los pases Y si nos queremos poner bastante soñadores y creativos Sería muy bueno salir con un 4-2-3-1 en vez de un 4-3-3 Me parece que una doble contención es lo ideal para enfrentar a un equipo Que basa su juego en contragolpes y robar balones Pero esto ya es pedir demasiado Porque el Tata no lo hará ni en sueños Él saldrá con su 4-3-3 y ya está Si hablamos un poco de Polonia es un equipo que juega algo parecido a Suiza Un juego directo y sin muchos toques Así como no tener mucho el balón y darle el protagonismo al rival Sus mayores virtudes son los contragolpes y el juego físico Así como los balones parados Algo que definitivamente a México se le complica bastante Y que ha sido su talón de Aquiles durante mucho mucho tiempo ¿Esto qué significa? Que probablemente México tendrá mucho el balón en el partido Y Polonia se tira a defender la mayor parte del encuentro Esperando un descuido del tri para poder atacar Y de esta forma pasar un contragolpe con su mayor carta y capitán Que es Robert Lewandowski Esta es la forma en la que Polonia intentará hacerle daño a México A través de las contras y de los balones aéreos Porque justamente su mejor hombre es un tipo que se desenvuelve muy bien En el juego aéreo y en los contragolpes Por ende es que será crucial que México se equivoque lo menos posible en los pases Para así quitarle una de las mayores cartas que tendrá Polonia Así como la otra carta que seguramente tratarán de explotar a los polacos A más no poder que son los balones parados Este es un punto donde Polonia apostará mucho Porque su mejor hombre Lewandowski es un excelente cabeceador Y será crucial que el cachorro Montes y Héctor Moreno estén muy atentos Para anular el juego de Polonia Y hablando de Robert A ver, Polonia tiene muy buenos jugadores Sin pensarlo te diría que tienen un plantel a un nivel como de Uruguay Es decir que le pasan por encima a varias selecciones de América por mucho Incluyéndonos a nosotros Eso hablando de las individualidades La mayoría de sus futbolistas se encuentran en las mejores ligas de Europa Y tienen rosa en el mejor fútbol del mundo semana a semana Pero ya en conjunto son Lewandowski y 10 más Es así Por casualidad me vi algunos partidos de Polonia en las eliminatorias de UEFA Sin saber que nos tocaría Polonia en el mundial Y lo que puede ver es que en los contragolpes Lewandowski tiene que esperar a sus compañeros Porque él iba a un ritmo distinto a todo el plantel de Polonia Por algo es que en 2020 debió de ganar el Balón de Oro Pero a qué quiero llegar con esto Bueno, que aunque la selección polaca tiene muy buenos futbolistas Ya en conjunto son Legua y 10 más Será un trabajo muy difícil para los centrales de Tri poder anular a Legua Pero si lo hacen, Polonia queda muy 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 limitada E incluso anulada También considero importante jugar la mayor parte del juego en el centro del campo Y ocupar a los laterales solo para defender Porque eso sí, los polacos son veloces Y no es conveniente que agarren a tus laterales mal parados Por ende, es necesario que todo el juego se lleve a cabo en medio del campo Y aquí será crucial estar preciso y exacto en los pases Para no darle ninguna oportunidad de correr a los polacos Creo que todos estamos de acuerdo que en este partido se definirá Quien pasa como segundo de grupo y quien se va a despedir de Qatar Y aunque nada está escrito en el fútbol Y si alguno de los dos pierde, aún puede pasar Sí que es cierto que es mejor ganar el primer partido Y al rival directo Porque después viene Argentina Y es demasiado espeso imaginarse ir a buscar puntos contra Argentina Tampoco hay que confiarse de que si se le gana a Polonia Ya estamos en octavos Porque tampoco es así Hay que jugar un partido a la vez Pero este martes 22 de noviembre se tiene que salir a ganar con el cuchillo entre los dientes Con cabeza fría y con garra para pelear cada pelota como si fuese la última Los reclamos ya se dieron Los pataleos se terminaron Y ha llegado el momento de la verdad Y la hora cero ¿Podrá el tri del Tata Martino ganarle a la Polonia de Lewandowski? Ya lo hizo Colombia en Rusia 2018 Así que imposible no es Pero difícil seguramente que sí lo será Y bueno eso ha sido todo por este video Gracias por acompañarme hasta este momento Tenemos nuestra primera cita con el mundo Este martes 22 de noviembre Hicimos mucho coraje en este proceso para Qatar 2022 Pero todo eso ya se quedó atrás Porque el mundial ya comenzó Y este martes uno de los mejores delanteros del mundo nos espera para pelearnos el segundo puesto del grupo C a muerte Si te gustó este video recuerda dejar tu buen like y suscribirte para subirte a la mochoneta Pero lo más importante Presiona esa bendita campana Vamos presiona la que es súper fácil Es gratis Y no te cuesta nada Y tampoco te quita mucho tiempo Vamos hazlo 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 Te estoy esperando hazlo Vamos gente presionen esa bendita campana Y ya sin más que agregar Tú y yo nos vemos en un próximo video Hoy y siempre Viva México cabrones Venga México Póngale huevos cabrones